Yo, 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 esto es pa' todos mi gente, pa' todos los presentes, los diarios los de aquí. Pa' los que creyeron no me abandonaron y confiaron en mí. Si en alguna ocasión sienten la diferencia, esto no es velocidad, esto es resistencia. Se puede, dice que me voy a matar. Van a quitarme el camino, si, si, me imagino, ah, me imagino, eh, de esta mala puta roja, no vamos al oro a mil latinos, oh, me imagino, si, si, me imagino, eh, y me enseñaron a matar, eh, y ahora me gritan el asesino, y me hice, y me hice, me imagino, si, si, me imagino, que, 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 ya no le queda, Na, 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 está cobrando un mil, y yo te digo, ah, sí, y yo te digo, ah, ah, sí, vamos a estar claros, vamos a hablar claros, seguimos dando palos, cobrando bien caros, los que procuramos, la liga matamos, los que me tiraron, me subestimaron, los que se miraron, y me comentaron, los que difamaron, los que criticaron, yo, toma el dragón, otro género urbano, toma el dragón con un flopino, No me jure ni me linda que aquí le traigo sus tene Hoy ni yo le compré juguetes Le doy los chimiloretes Tome otra más pa' que repete Y dice que me van a matar Quieren quitarme del camino Si no, me imagino Si no, me imagino Y me enseñaron a matar Y me están gritando asesinos Si no, me imagino Si no, me imagino Me imagino Que ustedes imaginan que no, me imagino Que estamos en la mira de muchos cretinos Que no quieren aceptar lo que hicimos Y ahora somos los cullos de todos los latinos Número uno sin discusión La genesis del tacón Mucho reggaetón pa' la nación Cogió tripón Que nosotros no tenemos clon Es que a mi ritmo los mata Y yo no tengo que matarlo A mi ritmo los mata No me ha pegado en mapas Y yo, yo, yo Y yo, yo, yo Y yo, 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 yo ¡Gracias por ver el video!